ahora que hemos publicado nuestro informe es momento de aprovechar las opciones que nos ofrece Power BI en la nube supón que viajaste no tienes acceso a tu computador en este momento pero si publicaste tu informe como tal podrás acceder a él sin ningún problema bastará que en el navegador busques la página oficial de Power BI vamos a ingresar acá a la página oficial de Microsoft haremos clic en iniciar sesión acá vas a ingresar con la misma cuenta con la que inicia esta sesión en la aplicación de escritorio te pedirá tu contraseña vamos a iniciar sesión te indicará si quieres mantener la sesión iniciada o no si no es un computador de confianza dile que no si es tu máquina puedes decirle que sí sin ningún problema y en este momento has ingresado al servicio de Power BI en la nube aquí hay unas secciones y puedes ver que se encuentra mi área de trabajo que es como la carpeta de mis documentos pero de Power BI vamos a entrar a ella y aquí aparecerán todos los informes que tú has creado son cada uno de estos yo pues tengo varios porque he creado muchos a lo largo de mi tiempo de capacitación vamos a organizarlo aquí lo puedes organizar por fecha y aparecerá el último que has guardado con el nombre que le asignaste vamos a hacer clic sobre él puedes ver cómo se ha cargado la información y ya tenemos en pantalla el mismo dashboard que creaste en tu computadora como tal la gran ventaja es que es totalmente funcional o sea que si haces clic en cualquier elemento toda la información se va a segmentar puedes ver cómo va cambiando nuestro dashboard a medida que hago clic en cualquiera de los elementos de esta manera no hay que preocuparse si no puedes acceder a tu computador si lo tienes publicado puedes encontrar tu informe en cualquier lugar si necesitas modificar tu dashboard también puedes editarlo aquí arriba hay un botón que encuentras que dice editar vamos a hacer clic en él vas a encontrar todos los campos que hemos cargado de la tabla de origen por ejemplo supongo que quieres pintar ahora hay una gráfica que te muestre los artículos y las cantidades vamos a tomar un poco mejor acá lo tenéis acá la tendrías totalmente disponible para que funcione en tu análisis y tu informe ten en cuenta que esta gráfica que acabamos de colocar únicamente estará disponible en el servicio online o sea en la página web no estará en la versión de escritorio no hay posibilidad que te aparezca ya pues la ruta de trabajo es la versión de escritorio y posteriormente la versión online si necesitas crear un nuevo elemento en la versión de escritorio y quieres que te aparezca nuevamente acá en la versión online tienes que volverlo a publicar prueba con tu informe que has creado y guardado entra al servicio de la nube accede a tu información trata de hacer alguna edición como tal de tu dashboard y sigamos adelante en la siguiente lección te voy a explicar cómo puedes compartir este dashboard con diferentes personas